Mi nombre es Ana Cristina Dagiplor, soy profesora del Área de Entorno Político y Social del IPAD Business School y directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social. Quisiera invitarlos a crear un espacio de reflexión acerca de la innovación social e incluyente en México. Este concepto, que hoy está tan en boga, que hoy las empresas promueven cada vez más, nos tiene que invitar a una profunda reflexión respecto a los anclajes que hay detrás de este concepto. La mayoría de los problemas sociales complejos que vivimos hoy, número uno, no se pueden resolver de forma aislada. Quiere decir esto, que necesitamos la colaboración de las empresas, de los gobiernos, de la sociedad civil para crear estrategias verdaderamente innovadoras. Y por otro lado, requieren de la creatividad y de la innovación de las organizaciones para pensar en soluciones que no nos imaginábamos que eran posibles. Tendremos la fortuna de contar con la experiencia práctica de uno de los proyectos socialmente más innovadores que podemos conocer, el taller de Jacobo y María Ángeles, que a través de su modelo han logrado transformar la realidad de San Martín Tilcajete en una de las propuestas de comunidad inclusiva más ambiciosas que conocemos. Ojalá puedan acompañarnos en este breve espacio de reflexión que solo busca dejar nuevas preguntas y propuestas abiertas.